Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Nicolás Versesio, soy el psicólogo del área de convivencia escolar del Colegio Santa Beatriz. En primer lugar, a nombre de mis compañeros y funcionarios del colegio, me gustaría extenderles un cariñoso saludo, esperando que junto a sus familiares y seres queridos se encuentren bien dentro de lo posible. Sabemos que son tiempos difíciles, pero creemos que en la medida que nos apoyemos pueden ser un poco más llevaderos. Y en ese sentido, como comunidad educativa, ustedes cuentan con nuestro apoyo dentro de nuestras posibilidades. Es por eso mismo que el día de hoy, junto al psicólogo del programa de integración, el tío Luis Wood, traemos un video que en realidad forma parte de una serie de videos que queremos compartir con ustedes, en los que pretendemos abordar temas como la salud mental en tiempos de coronavirus, crianza en este contexto de crisis, contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener en relación a algún tema que les pueda surgir, entre otros. Así que bueno, sin más preámbulos y esperando que lo disfruten, los invito a ver el video que tenemos a continuación. Un abrazo. 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 Chau.